Bueno, entonces hagamos este ejercicio que es comparar la probabilidad de aprobar el examen, el final de matemáticas del CBC en estos dos escenarios. Necesitamos contestar 15 preguntas o contestar 20 preguntas, bajo el supuesto de que el alumno no sabe las respuestas y contesta al hacer todas las preguntas de manera independiente. Para aprobar necesita al menos 8 respuestas correctas y más respuestas correctas que incorrectas. Son dos condiciones, un verde agua y un verde pasto. Estas dos condiciones se deben cumplir para 20 ejercicios con 4 opciones cada uno. Entonces, analizamos primero la estrategia A. La primera estrategia A, uno podría entrar a pensar en eventos y cosas, pero vamos a hacer una resolución que involucre varias aleatorias. Entonces, vamos a llamar S sub 15 a la cantidad de preguntas no contestadas al contestar 15 preguntas. Entonces, podemos pensar que cada pregunta se divide en dos. Éxito, que es que la contesta bien, y fracaso, que es que la contesta mal. Entonces, como el alumno las contesta de manera independiente, esto debería modular bien, la binomial, la expresión binomial debería ser un buen módulo para el resultado de este experimento. Y la otra cosa que deberíamos saber es cuál es la probabilidad de éxito. Digamos, el n, así es 15, la probabilidad de éxito, que sería la probabilidad de contestar bien, como contesta al azar, y en una zona correcta entre 4, lo que tenemos es que esta variable aleatoria S 15 va a ser una binomial, con n igual a 15, con un primer parámetro, y la probabilidad de éxito, que es una respuesta correcta entre las cuartas posibles. Tiene prioridad un cuarto de acertar, digamos, la respuesta. Fíjense que ya cuando uno dice que S 15 tiene esta distribución, ya sabemos calcular las probabilidades asociadas a esta variable aleatoria. Ahora, lo que nosotros queremos es calcular la probabilidad de aprobar en un escenario A, o bajo la estrategia A. Entonces, para aprobar, recordemos que había dos condiciones. Es lavar de agua, que es tener más de ocho respuestas correctas, como ese cuenta la cantidad de preguntas correctamente contestadas, este evento es la traducción de esa restricción. Y la otra restricción era que hubiera más respuestas correctas, que es S 15, que respuestas incorrectas, que es 15 menos S 15. Entonces, vemos así que, traducir en palabras estas dos condiciones que están acá, al menos ocho respuestas correctas, y más respuestas correctas que incorrectas, es esto que está escrito acá. Y la manera de vincular estas dos afirmaciones es que ambas se tienen que dar simultáneamente, por eso hay un no. Entonces, matematizadamente, nos queda la intersección de estos dos eventos, S sub 15 mayor o igual que 8, y S, despejando acá, nos queda S sub 15 mayor o estricto que 7,5. Bueno, esta intersección nos da igual a, nos da lo mismo en los dos casos, S sub 15 mayor o igual que 8, que no es más que, por lo que vimos antes, que la binomial es una variabilidad prediscreta, sumar las puntuales de S sub 15, que vimos la formulita antes, reemplazando acá por 8, por 9, por 10, hasta 15. O, bien, es la función de distribución acumulada, el complemento sería 1 menos la probabilidad de que S sea menor igual que 7, que es lo mismo que 1 menos la función de distribución acumulada en 7. Podríamos poner 7, 7,2, 7,5, y si uno busca este valor en R o en cualquier software que da las cuentas, ese es el valor que uno tiene, que es baja la probabilidad. Entonces en R, el software del cual les hablé en la primera clase, uno puede escribir esta, hacer este cálculo de manera automática. Miremos acá abajo primero. P binom, que es una instrucción, una función, que tiene la R, nos da la función de distribución de la binomial, y de binom nos da la función de prioridad puntual. Entonces para calcular esto, esto se llama probabilidad de aprobar, yo le asigno esta flecha compuesta por un menor y un menos, uno menos la función de distribución acumulada, la P binom evaluada en 7, cuando el N es 15 y la probabilidad es 0,25, 0,4. Y después le pregunto a la R, ¿cuál es la probabilidad de aprobar? Y otra manera de calcularlo hubiera sido esto, calcular la densidad, perdón, la D binom, que es la probabilidad puntual, en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, para N igual a 15, y para esta probabilidad de aprobar, esta operación nos devuelve un vector, con las probabilidades del 8, 9, 10, las puntuales del 8, 9, 10, hasta el 15, y después la sumamos. Es bien, es bastante baja la probabilidad de aprobar, lo cual es bueno, porque eso quiere decir que un alumno que contesta al azar, solo tiene menos del 2% de probabilidad de aprobar. Con la estrategia A. Miremos ahora la estrategia B. La estrategia B es esencialmente lo mismo, solo que hay 20 preguntas. Pero la binomial entonces, la S sub 20, que es cantidad de preguntas bien contestadas al contestar 20 preguntas, y la misma probabilidad de éxito, solo difiere en N, y la probabilidad de aprobar en el escenario A es de vuelta. Que las respuestas correctas sean mayores o iguales que 8, y que al tener más correctas que incorrectas, que con uno despeja es esto. Pero ahora la intersección, esta condición es más exigente. Entonces nos queda que S sea más grande que 10, olvidamos las llaves, escribimos así, y hay que sumar las puntuales desde el 11 al 20, o poner 1 menos la punción de distribución acumulada, 10, que nos da 0,03942, que es más baja, por suerte, diciendo que es mejor la estrategia A que la B. Ahora vamos a comparar todas las demás estrategias, pero por suerte coincide con lo que uno recomendó, o al menos yo recomendé en el CBC en su momento, creo que antes de hacer esta cuenta. Como un número es 0,0039, y el otro es 0,017, para ver cuánto más baja es una que otra, puede ser razonable a ser el cociente, y vemos que la probabilidad de aprobar con la estrategia A más que cuadruplica la probabilidad de aprobar con la estrategia B. Entonces, como les dije antes, miremos las estrategias intermedias. ¿Habrá una mejor estrategia en vez de 15 o 20, de alguna en el medio? Bueno, esto es todo igual que antes, si definimos S sub n con n desde 8, que necesitamos contestar, hasta 20, y probabilidad de éxito un cuarto, lo que tenemos que calcular es la intersección entre estos dos eventos, n acá es un número fijo para cada cuenta, lo que es variable aleatoria es S sub n. Esto es la intersección de estos dos eventos, y ahora lo que hay que ver es quién es más grande. Bueno, hay que calcular esta intersección, la manera en la que yo lo planteé fue esta, ser mayor o igual que 8 es lo mismo que ser mayor y estricto que 7, y entonces ahora, tener mayor estricto que 7 y mayor estricto que n sobre 2, es lo mismo que ser mayor estricto que el máximo entre 7 y n sobre 2. Esa va a ser la condición más exigente. Entonces, es la función de distribución acumulada en el máximo este, y bueno, hacer esta cuenta a mano es imposible, pero pedirle al R no es muy difícil. Eso es lo que hacemos en la página siguiente. Le pedimos al R, le damos todos los valores de n, le pedimos que nos haga estas cuentas, hacemos la tablita, como esta tablita no permite entender mucho, lo que sí permite entender es este grafitito, donde estamos graficando n acá, la cantidad de respuestas que se responden, y acá la probabilidad de probar tomando esa estrategia. Y como ven, la probabilidad crece hasta 15 respuestas, baja en la 16, tiene un comportamiento no monótono, en que uno esperaría que no, que fuera más bonito, automáticamente cayendo así, pero lo que pasa acá es que hay una, este de subir y bajar es por la imparidad, ¿no? Que cuando, el hecho de tener más respuestas correctas que incorrectas, hace bueno, este salte acá, lo que yo les puse acá es el código para hacer este gráfico, estas cuentas de la izquierda y el gráfico de la derecha, para hacer un R, si alguien quiere hacer un R, si cargan el R y ponen, copian estas instrucciones, van a tener ese gráfico dibujado en el mismo R, y les remarco esto, el R tiene un, todos los programas tienen un carácter para indicar que lo que sigue a continuación es comentarios, o sea que yo no lo interpreta, bueno, esa es la, queda organizado nada más, y esto que está acá es una asignación, es como yo les dije antes, sería lo mismo que poner un igual, y con la instrucción plot se grafica, y con la instrucción points al gráfico, se le superpone, el gráfico une las observaciones, los pares 8, con superabilidad 9, con superabilidad, los une en negro, y después superpone los puntitos rojos, como le pedí acá, y él los une, porque le pido que el tipo de gráfico sea, delineo, line, y después se me ocurrió esta pregunta, que uno podría hacerse, ¿cuánto, cuánto influye esta estrategia de ponerle restricciones, a la cantidad de respuestas incorrectas? Entonces, fíjense que si no hubiera restricciones, yo, tengo que calcular nada más la prioridad de, de tener más de 8 respuestas correctas, y eso está calculado en azul, y después está puesta la curva que corresponde al sistema actual, que además exigir más respuestas correctas que incorrectas. Como entre 8 y 15 ambos criterios coinciden, la línea azul no se ve porque está superpuesta encima de la negra. Y ahí vemos que la probabilidad sigue aumentando, si uno no tiene esa restricción, de hecho pasa del 10%, si un alumno contesta la sal. La restricción mantiene en este 0,17, como la máxima probabilidad de aprobar si uno no sabe ninguna respuesta. Bueno, acá están los gráficos y las instrucciones, y después uno podría seguir avanzando con esto, después de sentirse contento con haber recomendado las cosas correctas, y es ¿qué pasa si P fuera 0,90? O sea, si yo casi casi estoy segura de todas las respuestas. Me sigue conviniendo solamente para aprobar, contestar 15 preguntas. ¿Qué pasa si yo de las dos respuestas que tengo, perdón, de las cuatro respuestas, puedo descartar a priori dos? Entonces, tiro la moneda, pero solamente entre dos respuestas. Porque tengo razones para descartar las dos de las respuestas, siempre, en todas las preguntas, me puedo dar cuenta de cuáles dos respuestas son absurdas, y no sé decidir entre dos. Eso me da un P en vez de un cuarto, un medio. Bueno, eso es para jugar si tienen ganas, pero si no, más bien, mejor, sigamos adelante. Eso, entonces, vamos a pasar a la siguiente distribución, que sería la hipergemétrica. Ya vimos la Bernuni y la binomial. Ahora miremos la hipergemétrica. Tiene un nombre medio raro, pero, no sé, es un nombre clásico. Pero no es rara el contexto. Entonces, lo que podemos pensar es que vemos una población de tamaño fijo, con una cierta cantidad de éxitos. Conservé los nombres de la binomial, no todos los autores hacen esto. En los libros, digamos, lo pueden llamar, como que tenemos un total de objetos, con n buenos, entre esos objetos. Bueno, n éxitos. Lo que vamos a hacer es extraer una muestra de tamaño n, pero esta muestra la extraemos sin reposición. Lo que nos va a interesar es la variable aleatoria X, que cuenta el número de éxitos en la muestra. Bastante parecida a las cuentas que hicimos en la práctica 1. Si X es esta, es por supuesto una variable aleatoria discreta, y la distribución que esta X va a tener va a depender de tres parámetros, que son el tamaño de la población, el número de éxitos en la población, y el tamaño de la muestra que estoy tomando. Pueden pensarlo como una urna con bolillas, que uno saca sin reposición. Ese es un poco para pensar cuál es el omega, y si es equiprobable o no. Y la omega sería, lo que uno hace es identificar cada uno de los objetos de la población, y nos numera, se identifica, para que entonces considera como omega todas las muestras de tamaño n posibles. S omega sí es equiprobable, y podemos calcular las probabilidades que involucren a X contando. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad puntual? Bueno, queremos calcular la probabilidad de que X sea K, eso quiere decir que obtener exactamente K éxitos en la muestra, y por lo tanto, n-K fracasos. Entonces, el espacio muestral, si son todos los subconjuntos posibles de tamaño n, el espacio muestral va a ser este combinatorio, el combinatorio n grande, que es el tamaño de la población, tomados de a n chica, que es el tamaño de la muestra. Y los casos favorables van a ser todas las posibles muestras o subconjuntos, los cuales haya exactamente K, K tomados de los m, y para tener K éxitos, y n-K fracasos, tomados de las restantes n-m. Y por el principio de multiplicación, esto se multiplica. Bueno, muy bien, ¿para qué valores de K vale esto? Bueno, para aquellos valores de K, que los dos combinatorios de arriba tengan sentido, o sea que la K esté entre 0 y m, y que el n-K esté entre 0 y n-m. Acá, le piste, acá va un m de la m. Sí, le piste el tipear. Bueno, lo voy a corregir después. Este es un m grande. Y ahí uno despeja, porque K está acá entre los dos valores, despeja, resumiendo, hace cuentas, es cuando K está entre el mínimo entre n y m, y el máximo entre 0 y n-m. Digamos que el mínimo éxito a veces está limitado por la cantidad de fracasos. Bueno, es para que estos dos combinatorios tengan sentido. Entonces, en tal caso, cuando la variable aleatoria tiene esta distribución, esta función de pérdida puntual, vamos a decir que la variable aleatoria tiene distribución hipergeométrica con parámetros n, n, y n chiquita. Y lo vamos a anotar así. Yo les digo la verdad, nunca recuerdo el orden en que todo esto está dado. Lo que sí es importante identificar es el total, la cantidad de buenas, y el tamaño de la muestra. O sea, que eso es lo que hay que tener en mente. El total de buenas y el tamaño de la... El total de elementos en la población, los éxitos en la población y el tamaño de la muestra. Y acá hay un ejemplo para aplicarlo. Consideremos una urna que tiene cinco bolitas blancas y siete bolitas rojas. Se extraen tres bolitas sin reposición. Sea X el número de bolitas extraídas. Y entonces, típicamente acá el ejercicio dice calcule la probabilidad de que obtener tres bolas rojas o calcule la probabilidad de obtener cinco bolas rojas. No, no, no. Es 0 a 3. Calcule la probabilidad de obtener tres bolas rojas o exactamente una bola roja. La pregunta es qué distribución tiene la variable X. Entonces, lo contesto acá porque es muy corta hasta... Pero si lo quieren contestar ustedes primero pausen acá. La respuesta es X tiene distribución hipergeométrica con total de bolitas 12 que son las cinco blancas más las siete rojas. Siete que son las buenas porque estamos contando bolitas rojas o las éxitos. Y N igual a tres que son las que estamos estudiando. Muy bien. Hay una relación entre la binomial y la hipergeométrica que para algunos es más natural y para otros no tanto. Pero, ¿qué es la siguiente? Si la muestra en vez de haberla elegido sin reemplazo la eligiéramos con reemplazo y nosotros llamáramos y el número de éxitos que tenemos al extraer una muestra de tamaño N con reemplazo de una población que tiene un total de N grandes elementos, bueno, lo que estamos haciendo es estamos repitiendo un experimento que tiene probabilidad de éxito que se mantiene constante porque al sacar con reemplazo la probabilidad de éxito es constante y esa probabilidad de éxito es la proporción de éxitos que hay en la población. Entonces, como I cuenta el número de éxitos al repetir un experimento que tiene una probabilidad constante de éxito y que se repite de manera independiente, bueno, lo que tenemos es recuperamos a la variedad aleatoria binomial. Esta I es binomial. Lo repetimos N veces porque traemos una muestra de tamaño N y la probabilidad es la proporción de éxitos en la población. Entonces, fíjense que la binomial corresponde a extracciones con reemplazo y la hipergeométrica corresponde a extracciones sin reemplazo y ambas cuentan el número de éxitos al repetir una vez desde el experimento. Cuando el tamaño de la población es muy grande comparado con el tamaño de la muestra, el hecho de sacar con reemplazo o sin reemplazo no va a arrojar grandes diferencias. Entonces, se puede aproximar una binomial negativa con una distribución binomial. ¿Eso qué quiere decir? Que las probabilidades de esta aproximación no está escrita muy precisamente en comillas puestas acá, pero lo que esto nos quiere decir es que la probabilidad puntual calculada con una hipergeométrica y la probabilidad puntual calculada con una binomial donde el vínculo entre los parámetros este, ya hice un video acá, la hipergeométrica debería tener estos parámetros en distinto orden, total n, m éxitos y n distracción, o sea, acá esto debería tacharlo y poner n grande, n grande, n chica, perdón, en la versión final esto lo voy a corregir. Bueno, que la puntual de una y otra para todo valor de acá debería ser bastante parecida, sobre todo cuando esta aproximación va a ser válida siempre que lo que dice acá, el tamaño de la muestra es muy pequeño en relación al tamaño de la población, tan pequeño como 1 en 20 y si la probabilidad de éxito no está demasiado cerca ni de 0 ni de 1. Más adelante en la materia cuando hablemos de convergencia en distribución vamos a precisar esta aproximación. La práctica de convergencia en distribución van a probar propiedades de esta aproximación. Bueno, la siguiente distribución famosa que conocemos o que les quiero presentar es la geométrica. Tenemos un ensayo Bernoulli, es decir, un experimento que sus resultados son éxito o fracaso y la probabilidad de éxito se mantiene constante porque lo vamos a repetir de manera independiente del experimento. Ahora, x cuenta el número de repeticiones necesarias hasta obtener el primer éxito. Entonces, esta x es una variable de la teoría discreta y los valores que esta variable pueden tomar son los naturales porque puede tomarle un intento, dos intentos, tres intentos hasta conseguir el primer éxito. ahora, la probabilidad de que x valga k es esta que está escrita acá. ¿Por qué es eso? No, creo que no lo puse acá, pero para que x sea igual a k estoy pensando en que hubo exactamente k repeticiones, k menos 1, las primeras k menos 1 fueron fracasos y la última fue éxito. Como son independientes, calcular la probabilidad de que x sea igual a k es calcular la probabilidad de tener fracaso en el primer intento y fracaso en el segundo y fracaso en el tercero y fracaso así hasta fracaso en el k menos unésimo y además éxito en el késimo. Es la probabilidad de una intersección pero como los eventos son independientes y esa probabilidad es constante, la probabilidad de tener éxito fracaso en la primera repetición es 1 menos p la probabilidad de tener un fracaso en la segunda condición en la que tuviera un fracaso en la primera vuelve a ser 1 menos p es constante etc. van a aparecer 1 menos p a las k menos 1 por p. Decimos que x tiene una distribución geométrica con parámetro p y la vamos a anotar así, x se incluye como una geométrica de parámetro p entonces x cuenta el número la repetición en la que sucede el primer éxito tiene esta pinta y se va a llamar distribución geométrica porque le crece como la razón por la cual esta distribución suma 1 hasta bien definida la probabilidad es la serie geométrica y eso es lo que les tenemos que verificen acá y que además haya la función de distribución de x porque en este caso la función de distribución tiene una forma cerrada bonita creo que estos son ejercicios de la práctica por eso que me lo resuelvo acá estoy segura que es un ejercicio de la práctica de hecho en la práctica les piden un ejercicio un poco más sofisticado pero una propiedad muy importante que tiene la geométrica es lo que se llama la falta de memoria y acá la palabra discreta es porque es una variable discreta entonces ¿qué quiere decir la falta de memoria? si yo sé que ya probé m veces perdón m menos un veces y todavía no tuve ningún éxito perdón m veces y todavía no tuve ningún éxito me puedo preguntar estoy parada acá ahora me pregunto ya probé m veces y no tuve éxito me pregunto ¿cuántas veces más o cuán probable es que si yo repito el experimento bueno esto está no esto está bien está perfecto perdón ¿cuán probable es que tengan que repetir el experimento m veces más y todavía no ver un éxito o sea recién cuál es la probabilidad de que tras n éxitos más perdón tras n intentos más yo todavía tenga que seguir repitiendo el experimento bueno resulta que el hecho porque fíjense en que entre n más m y m hay n de diferencia entre estos dos bueno es lo mismo que me puedo preguntar al comenzar el experimento si yo voy a necesitar repetir esto n o más veces para tener un éxito cuando les digo que el ejercicio de la práctica es un poco más complicado es porque el ejercicio de la práctica les pide probar la recíproca también les pide probar que la única variabilidad de la práctica discreta concentrada en los naturales unión en los naturales que tenga esta propiedad de falta de memoria o que tiene esta propiedad de falta de memoria es la geométrica para algún parámetro p muy bien no les voy a dar un ejemplo de la geométrica me interesa más terminar de presentarles las dos variables más que nos faltan así este video no es muy largo la binomial negativa es en el mismo escenario de repetir ensayos Bernoulli con probabilidad p de éxito en cada repetición y es una generalización bastante sencilla de la geométrica porque ahora lo que nos interesa no es el número de intentos en el que ocurre el primer éxito sino el número de intentos en el que ocurre el Résimo éxito donde R es una constante prefijada entonces esta va a ser una variable aleatoria discreta y su rango va a comenzar en R digamos el mínimo número de repeticiones que voy a tener que tener son R o R más 1 todavía más ahora ¿cómo calculamos las probabilidades de esto? el evento X igual a K es como la generalización de la geométrica me tomó K repeticiones conseguir el R es sino éxito entonces en X igual a K yo tengo K U plus que tienen exactamente R éxitos y K menos R fracasos pero además tienen otra particularidad más el último la última componente de esta K U plus es o K es un éxito entonces lo que tengo que ver es dónde están las las restantes éxitos los restantes éxitos pueden encontrarse en cualquiera de las K en cualquier otro lugar de los K menos un lugares que tengo en alguno de todos ellos exactamente R de todos ellos habrá éxitos y en los restantes habrá fracasos entonces vamos a proceder igual que como pensamos con una Dernoulli fijada una U la W en X igual a K ¿cómo calculamos la probabilidad? bueno exactamente como en el ejemplo de la binomial por independencia la probabilidad de W va a ser P a la R por 1 menos P a la camionezar verifiquen esto asegúrense de entender por qué está pasando esto entonces todas las U en X igual a K tienen la misma probabilidad las U o las tiras ¿y cuántas K U habrá acá? bueno tantas como formas distintas de elegir los lugares donde van los éxitos tengo que elegir R menos 1 lugares de los K menos 1 lugares disponibles para poner éxitos entonces podemos calcular la función de la probabilidad puntual así la probabilidad de que X sea igual a K va a ser la probabilidad de la unión de los W que pertenecen a X igual a K esto me va a dar una suma de las probabilidades de W de las probabilidades de estos W las probabilidades de estos W son todos P a la R por 1 menos P a la K menos R P éxitos K menos R fracaso entonces me va a dar una suma de las mismas cosas de las mismas sumando entonces es el sumando por la cantidad de elementos que haya en esta unión y eso es lo que contamos acá por lo tanto la función de probabilidad puntual de la distribución binomial negativa es esta que está acá y tiene sentido para todos los cámaros iguales que R lo que vamos a decir es que X tiene una distribución binomial negativa con parámetros R y P lo vamos a mostrar así les dejo acá un ejercicio para pensar que es para pensar como el ejercicio del parcial del final de matemática la idea lo importante en la resolución de este ejercicio es que aparezca una variable aleatoria y bueno como es el ejemplo de la distribución binomial negativa ya les estoy despojando el ejercicio pero debería tener una dinamia negativa no tiene por qué se resuelto así pero se puede resolver usando una dinamia negativa los tenistas igualmente hábiles juegan un partido al mejor de 5 sets cuál es la prioridad de que el partido termine al finalizar el cuarto set quiere decir que cuando termine el cuarto set ya haya un ganador y sea relevante jugar el quinto set bueno los dejo para que lo piensen pero quería bueno sí los dejo para que lo piensen que lo piensen que lo piensen es que lo piensen Gracias por ver el video.